Presidente Alberto Fernández en la jornada de ayer, para muchos vacía de anuncios, lo cierto es que a mí puntualmente me sonó a una advertencia como diciendo, bueno, miren que la idea es no cerrar, pero si no colaboramos entre todos va a ser casi inevitable y entiendo que, por ejemplo, a Mendoza le cerró las puertas con Chile, definitivamente, creo que eso sí es importante por más que, insisto, para algunos no dijo nada, yo lo veo desde otro lugar de hecho una frase puntual del presidente fue, Argentina quedará cerrada claro, por eso, aquí había expectativa, con la posibilidad de que ingresaran los turistas chilenos que estaban vacunados, por ejemplo me dio la sensación ayer de que eso lamentablemente queda descartado y lo otro, el tema de vacunas, hubo un sinceramiento por parte del presidente, no hay vacunas no hay vacunas, pero no es que no hay vacunas, dice el presidente en la Argentina, hay faltante de vacunas a nivel mundial incluso da un dato, actualiza este dato que nosotros habíamos estado hablando que lo dio esta semana también la ministra de salud, Carla Bisotti ella dice, o él dice, que 18 países tienen el 88% de las vacunas la situación es muy complicada porque estamos hablando de muy poquitos países en el mundo que claramente han logrado acuerdos con los laboratorios, con aquellos que están produciendo las vacunas bueno, lamentablemente hay muchos países que se quedan fuera de la torta los que no se han quedado fuera de la torta, como es el caso argentino están recibiendo pocas vacunas claro e insistió el presidente en varias oportunidades en esta cadena nacional, Tanito sí, creo que es la primera cadena nacional es la primera a Lorto Fernández en su presidencia menos de 15 minutos y la discusión, si puede ser entendible desde ese lugar es, era necesaria una cadena nacional para eso o alcanzaba con un anuncio pero viste que somos, tenemos un poco de no sé, ese gataflorismo si se quiere que es medio raro en nosotros pero por ahí, algunos esperaban, no sé, que cerraran ayer no, yo creo que mi visión, mi opinión al respecto es que cuando vimos al presidente de la nación arrancando la cadena nacional automáticamente pensamos o yo me transporté al año pasado a lo que pasaba el año pasado en este momento, ¿no? y uno dice, bueno, ¿qué pasa? y se pone en posición como esperando van a anunciar algo realmente importante y coincido en la mirada que tenés Tano en que en realidad lo que quiere el presidente es advertir fíjate que la próxima puedo salir a hablar y puede ser mucho peor se pueden llegar a restringir las actividades económicas aunque no es la idea ni del gobierno de la nación ni del gobierno de la provincia y también lo dijeron en esta cadena nacional aunque al mismo tiempo a crear el presidente mi prioridad es cuidar la salud de los argentinos, ¿no? efectivamente sí, yo coincido para mí sí dejo cosas importantes insisto en esto de lo de Chile me parece que es o de las fronteras creo que ahí también aquí en Mendoza había muchas expectativas sobre todo el sector turismo un sector que estaba terriblemente golpeado aunque finalmente se habilitara al menos para los chilenos que están vacunados pero tras el discurso del presidente ayer yo al menos perdí la expectativa al respecto, Agustina bueno, tenemos que decir incluso que la semana pasada hubo una reunión entre el gobernador de la provincia Rodolfo Suárez y el ministro del interior Guado de Pedro y va a haber otra reunión en los próximos días concretamente el lunes para intentar definir qué es lo que va a pasar con el paso internacional Cristo Redentor a ver ¿puede haber algunos cambios en el Cristo Redentor? seguramente no lo sabemos de todas maneras es considerado un paso seguro lo que quiero decir es esto hace algunos días había otra reunión con Guado de Pedro en donde iban a avanzar con una prueba piloto prueba piloto que naturalmente ha quedado completamente desestimada ahora bien el presidente de la nación también agradece al sector de la salud porque ya sabemos el trabajo que se ha hecho incluso hay una parte de la cadena nacional en el que empieza a hablar de los trabajos en la infraestructura que se han hecho últimamente para lograr afrontar esta segunda ola que se viene ayer me escribía alguien muy importante un funcionario provincial y me decía tienen que decir que la segunda ola ya está entre nosotros no es algo que va a venir ya vamos con el testimonio del presidente que es lo que tenemos a continuación pero digo de antes de ayer a ayer casi 60 casos más exactamente como para tenerlo presente sí bueno querés que escuchemos una partecita de lo que decía ayer Alberto Fernández en cadena nacional a partir de las 21 fue corta pero bueno decía algunas cosas que queremos compartir con ustedes analizamos la situación cambiamos ideas y consensuamos medidas para afrontar el otoño y el invierno tenemos un plan que incluye dos dimensiones vacunación y cuidados el año pasado nos cuidamos para ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud supimos conseguir un incremento del 47% de las camas de terapia intensiva incorporamos 3.300 respiradores hicimos 12 hospitales modulares fue por ese tiempo y ese trabajo colectivo que no se saturó el sistema de salud fue por eso que cada persona que lo necesitó pudo acceder a la atención sanitaria este año tenemos que cuidarnos mientras avanza el plan de vacunación más importante que nuestra historia recuerda por eso una vez más los invito a trabajar unidos sin importar las diferencias ni políticas ni sociales queremos el cuidado colectivo y la vacunación trabajamos de manera coordinada con las 24 jurisdicciones y con toda la sociedad argentina para prevenir y reducir todo lo posible el impacto de la segunda ola les pido que todos y todas respetemos las principales medidas de prevención 2 metros de distancia uso adecuado del barbijo higiene de manos mantener los ambientes ventilados y realizar actividades al aire libre la palabra del presidente de la nación este dejando en claro que esto se puede complicar obviamente y a mí me pareció también Agustina y hay que recalcarlo que no hay vacunas en el mundo dice él no hay falta de producción nosotros tenemos acuerdo firmado dijo el presidente como país teníamos que recibir millones de vacunas y no las recibimos porque no hay básicamente entonces bueno a tener un poco más de cuidado y a esperar que arriben porque de hecho salió un vuelo recordemos Agustina hacia Rusia y todavía se espera que lleguen al país cerca de 3 millones de vacunas de Sinopharm la vacuna china tal cual el vuelo a Rusia llegaría este viernes en horas del mediodía aproximadamente así que seguramente va a ser nuestro tema en las siguientes ediciones de este canal enseguida hablamos que宜